¿Crabar, doctor? Gracias, doctor. A ver, silenciar a todos, ¿no? Yo comparto. Vamos a... No, 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 acá, acá. Para poder cambiar. Listo. Fíjense. Acá tenemos la cara posterior del tronco encefálico. ¿Y qué estamos viendo? Hace un rato dijimos que estábamos viendo el cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan? Que estábamos viendo el cuarto ventrículo. ¿Y dónde está el cuarto ventrículo? Está acá. Y miren. ¿Qué forma tiene esa cavidad? Sobre. Sobre la protuberancia. Porque de aquí para acá es protuberancia. Y de aquí para acá es bulbo. Acá protuberancia. Y ahí bulbo. Tiene forma de rombo. Y a eso se le llama. Se le llama el piso del cuarto ventrículo. ¿Y por qué se le llama piso del cuarto ventrículo? Porque de aquí está así puesto acá. ¿Me entienden? Está acá. Piso del cuarto ventrículo. ¿Por qué piso? Porque señores, pues todas estas cosas se han estudiado que deben de ir a animales. Y el animal está así. No sé si me alcanza a ver. Así. Entonces, piso. Nosotros lo tenemos así. Para los efectos es la pared anterior. Pero ya se acostumbraron a decirle piso, pues porque en cuatro patas es así. Por eso se le llama piso del cuarto ventrículo. Acá lo tenemos. ¿Y qué tenemos en el piso del cuarto ventrículo? Tenemos relieves. Acá hay un relieve. Acá hay otro relieve. Que le van a llamar la eminencia redonde, la ala blanca interna. Yo creo que es perder tiempo para ustedes que tengan esos detalles. Entonces, no es que ustedes no deben aprender esto. No. Tienen que, lo que a veces, nosotros los docentes a veces, los anatomistas, enseñamos a medicina. Y a medicina tenemos que enseñarle así incluso. Pero así enseñábamos cuando el curso era de todo un año. Porque la anatomía es así. De todo un año enseñábamos así. Después la cortaron a medio año. Seguíamos enseñando así. Sin embargo, se había cortado a medio año. Después la cortaron a cuatro meses. Porque estudiamos abril, mayo, junio. Y parte de julio. Ni siquiera cuatro meses. Y seguimos enseñando así. Vienen las otras profesiones. Que tienen, digamos, dos o cuatro créditos en su curso. Y queremos enseñarle así. Lo difícil es ver qué es lo que ustedes necesitan más. Ustedes necesitan más tener un concepto general de lo que es el cuerpo humano. Y un concepto más profundo en la zona de enfermería. En las zonas donde van a tener más procesos. Por ejemplo, conocer bien lo que es la fosa nasal. Porque mantiene entonces una fosa, una sonda nasogástrica. Conocer bien lo que es la uretra. Conocer bien lo que es el sistema respiratorio. Pero hay otra cosa, pues. Conocer que el cuarto ventrículo tiene el ala blanco interna. Yo creo que no. Pero sí saber, por cultura médica o de salud o de enfermería. Que por acá está el agujero de Luska. Y por acá está el otro agujero de Luska. Que si se tapa hipertensión endocraniana. Y que si no se trata, se muere. Porque además ustedes van a atender a pacientes que están operados. Operados de hipertensión endocraniana. Que le colocan una válvula. Y que tienen que entrenarla en el posoperatorio. Entonces tienen que saber de qué se trata. No sé si me entienden. Pero este es el cuarto ventrículo. De los pares craneales que nacen acá. En la parte de atrás. Porque estamos viendo la parte de atrás. Nace el cuarto par. Lo dijimos. Otro cliar. Otro cliar. ¿De acuerdo? El cuarto par. Otro cliar. Y seguimos viendo. Nos vamos a la parte de adelante. Ya lo movemos. Le damos vuelta. Le damos vuelta. Y tenemos la parte de adelante. Tenemos ahí. Un poquito más. Lo emparejamos. Así. Está medio chueco. Pero ya. Lo emparejamos. ¿Qué vemos por la parte de adelante? Vemos los pedúnculos cerebrales cortados. Y medio chorreado el corte. ¿Ya? Es que a veces no se puede lograr. Es algo muy perfecto. Muy difícil. Hay medio chorreado el corte. Los pedúnculos cerebrales. Al costado de los pedúnculos cerebrales. Aquí al costadito. Nace el motor ocular común. A uno y otro lado. El tercer par o óculo motor. Tercer par craneal o motor ocular común. O óculo motor. Ya vimos al cuarto. Este es el tercero. El quinto. Nace aquí. Aquí nace. No lo veo. Acá se ve algo. El quinto. Nace entre la cara anterior. Que estamos viendo en la protuberancia. Y el pedúnculo cerebeloso medio. Este es el pedúnculo cerebeloso medio. ¿De acuerdo? Ahí están haciendo el quinto par. Quinto. ¿Cómo lo vemos al quinto? Ahí está el quinto. Con su rama motora. No se olviden. Que el quinto parece que inerva los masticadores. ¿De acuerdo? En esta zona. Que es. El surco vulvo protuberancial. Nace el seis. El aglucens. O motor ocular externo. ¿De acuerdo? El aglucens. O motor ocular externo. O motor ocular externo. Tenemos acá. Si ustedes observan. Voy a borrar lo que ya he puesto. Porque quiero mover un poquito. El preparado. Si ustedes observan ahí. Ahora ya ven. Ahí. No hay una fosa. Acá no hay un espacio. En ese espacio. En ese espacio. Están haciendo. El siete. Y el ocho. No se olviden que el siete. Se que inerva los músculos de la mímica. Y el ocho. Que tiene que ver con el equilibrio. Y con la audición. ¿De acuerdo? Y miren algo más. Seguimos viendo. El siete y el ocho. Hemos dicho. ¿No es cierto? Seguimos viendo. Aquí hay un bulto. Miren. Acá hay un pequeño bulto. Miren. Y que se le llama. Oliva vulvar. ¿Por qué se le llama oliva vulvar? Porque tiene forma de aceituna. ¿No han visto la forma de aceituna? Le pusieron oliva. Así es la anatomía. Pues tienen que asociarla. A esto le llaman pirámide. Porque pasa la piramidal. ¿Y por qué se llama piramidal? Porque salen unas células. Que tienen forma triangular. Y se conocen como células piramidales. Gigantes de Bex. Y van asociando. Pero. En esto. Que es el surco. Retrolivar. Porque detrás de la oliva. Se llama surco retroolivar. Sale. El nueve. El diez. Y el once. Pero el once. También tiene una raíz. Que viene de la médula. Es decir. Sale. Acá el siete. El ocho. El nueve. Es feo nueve. El diez. Y el once. El nueve. El nueve. Los ofaringeos. Se llaman los ofaringeos. En todos los textos. El diez. Se llama neumogástrico. En todos los textos. El once. Ahí ya empiezan a ponerle. El nervio espinal. O accesorio. Le dice. Así que. De las dos formas. Está. El espinal. El once. El espinal. O accesorio. Y finalmente. Aquí van. Ustedes verían. Pues acá. Un montón de filetitos. Chiquititos. Que forman el doce. O nervio hipogloso. Que es el que da inervación a la lengua. De acuerdo. El glosofaringeo. Va también a la lengua. A la parte posterior de la lengua. Y a la faringe. El neumogástrico. A ver. Karina. Para que no te duermas. El neumogástrico. ¿Qué es el neumogástrico? Así. En forma global. En forma. Digamos. En más. En grande. Que tienen que saber. ¿Qué pienso? ¿Qué sabe del neumogástrico? Neumo. ¿No es pulmón? ¿Ah? Neumo. ¿Pulmón? Ah. Pulmón. Ya. Claro. Eh. ¿No es el ciego? El ciego. Bueno. ¿Otro nombre? El neumogástrico. El décimo parco. El neumogástrico. Hay unos. El plan vago. También conocen. Confianzudos. Que le dicen vago. Confianzudos. Porque. No han aprobado anatomía. Y ya entran en confianza. Con el neumogástrico. Le dicen así. Con cancha. El vago. Imagínense pues. Ya. El vago. ¿Y por qué le dicen el vago? Porque nace aquí. No me paro porque estoy con flojera. Y llega hasta la zona de la pelvis. Sus fibras. Nacen acá. Acá está su centro. Su centro. Más aún. Su centro está acá a la vuelta. A la vuelta. Miren. Ahí está la vuelta. Uno de sus centros. ¿Ah? Uno de sus centros. Y se lo voy a poner marcadito ahí. Uno de sus centros. Nace ahí. Ahí nace. Ahí. En el ala gris. Que viene a ser el centro. Cardio. Neumo. Gastro. Entérico. Cardio. Va al corazón. Las fibras. Neumo. Va a los pulmones. Las fibras. Gastro. Va a la parte del estómago. Las fibras. Entérico. En general. Va todo el tubo digestivo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué va todo el tubo digestivo? ¿Y por qué tiene que ir desde aquí hasta allá abajo? Porque es el que está llevando las fibras parasimpáticas. El sistema autónomo se rige por dos subsistemas. El simpático y el parasimpático. El simpático es el que actúa en más. El que dilata la pupila. El que hace correr más al corazón. La celatina más al corazón. El simpático. El parasimpático. Es el que contrae la pupila. Y es al corazón y al pulmón. Dice que vaya más lento. ¿De acuerdo? Entonces el simpático va por la cadena simpática. Pero el neumogástrico. Nace aquí. En el bulbo. Y tiene que llegar. Vuelvo a repetir. Hasta la pelvis. Y como el recorrido es bien largo. Le dicen vago. Porque va vagando por todo el cuerpo. Y neumogástrico. Se llama porque es neumopulmón. Gástrico. Va al tubo digestivo. Pero no solo va al pulmón. Ya vimos que también va. Va a la parte de la laringe. Va a la parte del corazón. Va a los pulmones. Va al estómago. Va al intestino delgado. Va al hígado. Va incluso a la vejiga. Todo lo que está por arriba del elevador del ano. La vejiga no tanto. ¿Ya? Por la parte alta del recto. ¿Ya? ¿Entendieron por qué se le llama neumogástrico? ¿Por qué le dicen vago? ¿Y por qué abusan de? Poniendo de chapas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todavía no está. Ya. Y vemos el espinal. Al trapecio. Y ya vimos a todos los músculos. Más o menos. Obvio que el motor ocular externo. El patético troclea. Y el motor ocular común. ¿A dónde va? Al ojo. Porque lo tiene que mover al ojo. Los ojos se mueven en paralelo. Así. Entonces ahí están los óculos motores. ¿Ya? Ya. Vamos cerrando algunos cuadros para que no interfieran. ¿Qué tienen que saber de cerebelo? No vamos a pretender. O por lo menos yo no voy a pretender que sepan los detalles. Pero sí tienen que saber que el cerebelo tiene conexiones. Y va a funcionar. Va a funcionar. Como un órgano regulador de la actividad motora. ¿Ya? Porque hace un rato dijimos que habían dos neuronas para la vía motora. Imagínense pues. Con dos neuronas ¿qué se puede hacer? Miren a los congresistas. Con la justa mueven un par de neuronas y miren todo lo que hace un desastre. Entonces para poder hacer esto señores miren. Para poder agarrarme el óvulo. Meterme el dedo a la nariz. Tocarme el ojo. Hacer así. Necesito que alguien regule esa función motora. Para tocar guitarra. Entonces esa función motora está regulada por el cerebelo. Y se llama la coordinación. ¿De acuerdo? Porque el cerebelo va a tener tres tipos de conexión. Va a tener una conexión. La primera. La más primitiva de todas. La más primitiva. Es una conexión. Que la vemos ahí. Y que se va a llamar el arquicerebelo. Conexión con el aparato vestibular. Nacen los peces porque los peces tenían que de alguna manera coordinar. Digamos equilibrar sus movimientos. Y se llama el ápice de velo. Y ahí lo ven ustedes que está compuesto por el nódulo y el clóculo. El ápice de velo. Es decir aquí quien llega. El octavo par craneal. Pero ¿qué parte del octavo par craneal? ¿Cuál te parece? Luz. ¿Qué parte del octavo par craneal? Porque el octavo par craneal ¿cómo está constituido? Ya tienen que saber eso. A ver Karina. ¿Y Jessy? ¿Dónde se metió Jessy? ¿Con cuántos estamos trabajando? ¿Con 18? ¿Qué hacen 18? ¿Y dónde están? Karina. ¿Quién sabe? Vamos, ayuden rápido. No era doctor que tenía dos ramas. La coclear y la vestibular. Pero no recuerdo. Obvio. El equilibrio y el otro el auditivo. El auditivo y el equilibrio. Pues señores ya tienen que ponerse las pilas. ¿De acuerdo? Se llamó auditivo. Claro, porque primitivamente quisieron imaginar que esos huesitos medios redonditos que habían ahí de media caña dentro del oído, del hueso, del peñasco, tenían que ver con el equilibrio. Pero sí sabían que había el caracol y que se dañaban las fibritas y que si se rompía ese nervio no se escuchaba. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, a ese tronco, porque es un nervio un poco grueso, me pusieron auditivo porque pensaban que era únicamente para escuchar y que todo lo que había ahí era para escuchar. ¿Estamos bien? Pero después se fue estudiando y se determinó que ese nervio, ese octavo par, dentro del oído, dentro del peñasco, se dividía en dos ramas. Una que iba al caracol, una iba al caracol, y la otra a dónde iba, a los conductos semicirculares. Comenzaron a estudiar ahí, pobres animales también, algunos les cortaban, qué sé yo, y determinaron que una rama era para la audición y la otra rama iba para el cerebelo y tenía que ver con el equilibrio del individuo. ¿De acuerdo? ¿Y a qué parte del cerebelo va? A esto, y por eso le llamaron el arquicerebelo, porque eso se ve desde lo más primitivo, lo más antiguo, lo primero que aparece es el árbitro cerebelo para controlar el equilibrio. Después nosotros nos paramos, adoptamos la bipedestación, los caballos comenzaron a caminar en cuatro patas, porque antes éramos peces, íbamos a cuando lo retire, y comienza a haber necesidad de que se controle todo esto, y aparecen las conexiones, las conexiones con la médula, ya, las conexiones con la médula, y aparece lo que, estoy haciendo gráficas bastante, digamos así, figurativas, no exactas, no hay precisión exacta acá, simplemente para que me entiendan ustedes, y comenzó la conexión con quién, con la médula. ¿De acuerdo? ¿Y qué parte de la médula? No sé si con ustedes, porque sucede que, yo he repetido esta charla a tanta gente, que no sé si es con ustedes, que les pregunté a alguna de ustedes, o a alguno de ustedes, cómo estaban sus pies, ya, para saber si tenía conocimiento, y cómo se yo que están mis pies, en estos momentos cruzados, y moviéndolos, porque estoy inquieto, ya, no voy moviendo, ¿Cómo sé? Porque hay las sensaciones que vienen, por lo que se llama, las vías proprioceptivas, que son las vías que nacen en los músculos, en los huesos, entonces, toda esa información, va a llegar al cerebro, llega al cerebro, porque eso me da la conciencia, de cómo están mis pies, por ejemplo, cómo está mi mano, o cómo está mi mano atrás, que la tengo abierta, o cómo estoy haciendo los movimientos, me da esa conciencia, me está dando el esquema, de mi cuerpo en el espacio, cómo se encuentra mi cuerpo, los conductos semicirculares, con el octavo par, me dicen cómo está la cabeza, si está agachado, si está para atrás, los conductos semicirculares, pero el resto, es una conexión con la médula, y se va a llamar, el palio cerebelo, toda esa información, que nace en los músculos, en los huesos, la mayor parte, va a la corteza cerebral, para saber, que estoy sintiendo, que mi popó, está apretado, contra la silla, ¿me entienden? Para saber, que tengo las piernas dobladas, para saber, que acá tengo los dedos, agarrando un mechón de pelo, eso es consciente, y otro sector, de esas fibras, se van al cerebelo, que ya no es consciente, sino es operativo, es el que nos permite, automatizar la marcha, por ejemplo, eso se llama, el palio cerebelo, y con quien se conecta, con la médula, con la médula, lo más nuevo, lo más nuevo, ya las conexiones, vienen con la corteza cerebral, lo más nuevo, y se va a conectar, con la corteza cerebral, ya aprendimos a caminar, automatizamos todo, y comenzamos a independizar, la mano, y hacer funcionar, la mano, entonces requiere, pues sincronización señores, pues aparece la coordinación, y la coordinación, está a cargo del cerebro, de fibras que nacen, en el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, y lóbulo occipital, y a dónde van, a esta parte del cerebelo, que se conoce como, palio cerebelo, cerebelo, y ahí se integra todo, el cerebelo, entonces va a tener, información que le entra, que entra, información que entra, incluso del tipo sensorial, que entra, se procesa, y sale, a coordinar la función motor, ¿de acuerdo? cerebelo, eso con respecto al cerebelo, es decir, que en el cerebelo, vamos a ver, tres tipos de conexión, el arqui, con el vestíbulo, el palio, con la médula, y el neocerebelo, lo nuevo, lo reciente, el neo, con la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, esto ya lo puedo cerrar, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Y aquí qué fue? ¿No? ¿Ah? Doctor dijo, paleo, 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 paleo significa lo viejo, ah, ya, y, paleo significa viejo, neo significa nuevo, ¿a ti? Solo mencionó, ¿ah? ¿Cómo? Sino que, dijo, uno más dijo, paleo cerebral, neocerebral, ahorita, ahorita le voy a repetir, de nuevo, ahorita le repito, Evelyn, apareció Evelyn, ¿ya? ¿Y Natalia está aquí? No la veo, Aglenda, Natalia, ahí está, ahí aparece Natalia, ¿entendiste Natalia? Uy, te estoy hablando, y yo miro ahí, pues, porque ahí están las imágenes, ni vos, la verdad, miren, señores, lo primero, es el arque, es lo más, antiguo, lo primero, aquí se reveló, lo viejo, lo viejo, lo antiguo, lo viejo, lo pasado, el paleo, se reveló, y lo nuevo, lo reciente, lo de ahora, es el neocerebelo, entiéndase, que digo lo de ahora, y no me estoy refiriendo a ayer, pues, o en la mañana, lo de ahora, son diez millones de años atrás, ¿entendieron? Diez millones de años atrás, en que aparecen ya los homos, pero es lo reciente, pues, desde el punto de vista evolutivo, comprendieron entonces, esta imagen, ya creo que la hemos visto, también la sacamos, alguna pregunta con esta imagen, esto ya lo hemos visto, pero también hay otros detalles, fíjense, esto es la parte central, la parte interior, acá está la corteza cerebral, afuera, ya, acá está la hendidura interemisférica, acá la hendidura interemisférica, el cuerpo calloso estaba acá, al cuerpo calloso lo hemos sacado, para ver las cavidades ventriculares, ¿de acuerdo? El lóbulo occipital, el lóbulo frontal, y por acá se va a formar, el lóbulo parietal, acá, parietal, debajo de esto, está el lóbulo temporal, pero si lo puedo mover, creo, a ver, ahí está, ahí está el lóbulo temporal, ahí está el lóbulo temporal, ven, había olvidado que se podía ir por acá, el interior, están los lóbulos temporales, ahí está el cerebelo, miren, aprovechémoslo, aprovechémoslo, miren el óculomotor, ¿te acuerdas que dije, que el óculomotor, a los lados de los pedúnculos, ahí está el óculomotor, o tercer par craneal, ¿se acuerdan que dijimos, que el patético, si tenemos suerte, lo vemos al patético, no, no lo veo, ahí está apareciendo patético, ahí está, este chiquitito, esta cosita chiquitita, es el patético, o, ya va a tener diez minutos, de ver tan rápido, o, troclear, ¿ya? ¿se acuerdan que dijimos, el quinto, estaba aquí, miren, acá está el quinto, entre la cara anterior, del pedúnculo, y, el pedúnculo cerebeloso, perdón, de la protuberancia, y el pedúnculo cerebeloso, o sea, tenemos, tres, cuatro, cinco, pero el uno, y el dos, ¿cuáles son? Acá está el uno, el olfatorio, que no nace en el pedúnculo, no nace en el tronco encefálico, y aquí está el dos, el dos, o el nervio óptico, ahí está el dos, el nervio óptico, entonces, tenemos, uno, dos, dos, tres, cuatro, el finitito que estaba por ahí, cuatro, cinco, esperemos ver al seis, de este lado se ve el seis, miren, ahí está el seis, el seis, el siete, vamos a ver, ahí va, ahí está el siete, siete, ahí está el siete, ahí está el ocho, siete y ocho, veamos si se puede ver el nueve, ahí está, acá está la oliva, ven, esta es la oliva, entonces, ahí vemos, el nueve, el diez, y el once, no, miento, acá está el nueve, el diez, el más gordito, y el once, el glosofaringeo, el neumogástrico, y el espinal, y el doce, es el que no vemos, pero el doce, creo, no está, el doce debe nacer aquí, por delante de la oliva, el doce, ahí está, acá está la oliva, ahí está saliendo el doce, ¿ya? Entonces, esta es la cara inferior, me había olvidado que se podía ver por acá, ahí están los tubérculos mamilares, el tronco vacilar, las dos vertebrales, cierro este, está acá, estamos viendo el cerebro, ahí está la dura madre, ven la dura madre, se ha replegado, se ha enrollado la dura madre, ahí la ven enrollada la dura madre, ven, fíjense, ahí está la arteria meninja media, miren cómo, no hay espacio entre la dura madre, y el hueso, este espacio cuando se forma, mirenlo ahí, se llama, espacio epidural, ahí está el espacio epidural, ya, estas son arterias que están corriendo, en el espacio subadarnoideo, al momento de hacer la inyección, se rompió en un vasito, y ha inundado el espacio subadarnoideo, como si fuese una hemorragia, esto ya lo vimos, el polígono de Willis, así que lo sacamos, médula, no se olviden, hasta anterior motora, hasta posterior sensitiva, cordones, a esto se le llaman los cordones, los cordones, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta con médula? Hasta anterior positiva, perdón, motora, lo que pasa que convencionalmente, a la función motora, se le pone una cruz, signo positivo, y a la función sensitiva, signo negativo, fíjense nervio raquidio, formado por una raíz anterior motora, y una raíz posterior sensitiva, este es el nervio raquidio, que es un nervio mixto, la raíz anterior sale, del hasta anterior de la médula, la raíz posterior llega, al hasta posterior de la médula, y ahí ven ustedes, los nervios raquidios, que nacen en relación, a un segmento medular, esto es un segmento medular, que va a inervar un segmento, una parte del cuerpo, ya no tenemos, a ver, acá, ya como terminamos, corte transversal, algo que no debemos olvidar, es la cápsula interna, miren, en el corte transversal, el caudado, el lenticular, el tálamo, el tercer ventrículo, ¿se acuerdan que dijimos, entre tálamo y tálamo, estaba el tercer ventrículo, o ventrículo medio, ahí está un tálamo, ahí está otro tálamo, aquí está el tercer ventrículo, pero, el caudado, y el tálamo, están separados, de esto, que es el lenticular, por estas filas, ven, estas filas son diferentes, este color diferente, a esto se le llama, cápsula interna, toda la inervación, todas las fibras, todas las fibras, que nacen en la corteza, nacen abiertos, porque todo esto es corteza, nacen en todo esto, nacen como si fuese un abanico, pero se juntan, para descender, y descienden, por el brazo posterior, de la cápsula interna, ¿qué quiere decir? si la anteria, que irriga este brazo posterior, de la cápsula interna, se tapa, medio cuerpo, queda paralizado, y corresponde, al cuerpo, del lado contrario, porque no se olviden, que este cerebro, gobierna, este lado del cuerpo, y este hemisferio, se le va a dar, no cerebro exactamente, este hemisferio, el otro lado del cuerpo, es decir, cruzado, y todas las fibras, todas las que salen como abanico, convergen en la cápsula interna, brazo posterior, porque a esta forma de ángulo, se llama brazo anterior, rodilla, brazo posterior, ¿de acuerdo? el brazo anterior, es lentículo caudado, el brazo posterior, es lentículo talánico, porque este es el tálamo, este es la cabeza del caudado, y este es el núcleo lenticular, y ahí está el lóbulo, en la ínsula, con la arteria cerebral media, miren, ya, todas las fibras que suben, que van a ir a donde, a la corteza cerebral, abriéndose en abanico, para ir a la corteza cerebral, están pasando por aquí también, por el brazo posterior, de la cápsula interna, pues acá tengo las císuras de Ronaldo, ¿quién está por delante? ¿el área motora, o el área definitiva? eso ya lo sabe, a ver, Ana, ¿cuál está? acá tengo la císura de Ronaldo, acá está la císura de Ronaldo, ¿ya? ¿qué está por delante? ¿lo motor, o lo sensitivo? la císura de Ronaldo, acá está la císura de Ronaldo, ¿ya? ¿qué está por delante? ¿lo motor o lo sensitivo? ¿lo motor? ¿lo motor? Entonces, en la cápsula interna, todo baja por el brazo posterior, ¿qué va a pasar? En la parte más anterior, está lo motor, porque está adelante, y en la parte más, 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 digamos, más anterior de la cápsula interna, o sea, del brazo posterior, voy a tomar un tiempito, estoy corriendo, porque él se va a cortar de nuevo, ¿ya? Entonces, fíjense, todo esto, la cápsula interna, es motor, y todo esto, de la cápsula interna, hacia atrás, es sensitivo, por aquí, las fibras bajan, por acá, las fibras suben a la corteza, ¿quedó claro? Ya chicos, ya creo que con esto, ya más o menos, hemos revisado, si tienen alguna pregunta, ¿alguna pregunta? Todo bien, doctor. Todo bien. Todo bien, doctor. Todo bien, todo bien, doctor. Nos quedamos sin comunicación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, de verdad, doctor. Gracias, buenas noches. buenas noches. Muchas noches. Me avisan, porque no tengo ningún problema, yo, ¿verdad? Ya, ya doctor, gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias doctor, buenas noches. No tengo ningún problema para llevar. ¿Tienen la fija para el examen? Sí. Ah, fija que estudian. Buenas noches. Buenas noches. Gracias doctor. Gracias doctor. Ah, fija que estudian. Quiero verlos a todos. Para verlos bien. Listo. Chao chicos. Chao doctor. Gracias por la clase. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.